El viento en la primera serie de los 200 metros caballeros, habían sido del 2.2 a favor. Resultados, segunda serie, 200 metros caballeros, que los habían sido del 2.2 a favor del 3. De Chalabuco, Juan Pérez, 23 segundos 16. Segundo lugar, Juan Aripe, de Chalabuco, 23 segundos 89. De Chalabuco, Juan Pérez, de Chalabuco, 23 segundos 90.